Falta poco para FIFA 20, quiero que pidas una linda cantidad de likes Y a ver, como conmigo tenés más likes, voy a pedir 48.000 likes Y tenemos que... vos tenés que llegar a 2.000 suscriptores más Hola A ver, decí Luisito, Luisito Luisito, Luisito Ah, chá, tígale un besito No, tígale O sea, hey, hey, bienvenido chabón ¿Todo bien? Bien Bien, bien, por suerte viniste porque mucha gente Me decía, ¿cuándo lo traes? ¿cuándo lo traes? No, mentira, nadie te extraña En este canal nadie te extraña Porque para mí, la verdad, me re capaz Sí, capaz que te conectabas suscriptores Pero las visitas y los likes, lo sé Hola, mierda, vino agrandado en Vita al Andalo Bien, bueno, bien, bien Lindo bife me clavó La última vez nos vimos hace poco Me dijiste, tío, quiero grabar video El turulo es here for new video ¿Ok? Sí La onda va a ser que a lo largo del video Vos vas a ver cancha con banderitas En diferentes posiciones Y lo que vas a tener que adivinar Vos, de turulo y here And the people Fusi de video La gente te suele hacer caso a vos en esto Quiero que para tu regreso oficial Falta poco para FIFA 20 Quiero que pidas una linda cantidad de likes Y a ver, como domingo tenés más likes Voy a pedir 48.000 likes Y tenemos que, vos tenés que llegar a 2.000 suscriptores más ¿2.000 suscriptores en el día de hoy? Sí Me gusta, lindo número Lindo número para comenzar Amigos, bienvenidos a todos Like, suscribirse y comencemos con el video Sean sinceros, que no mientan Que no mientan Porque el turulo no va a poder mentir Sé que es difícil Hay algunos fáciles Y algunos como este ¿Qué equipo es? A ver Vamos a ir haciendo tranquilo Hay un poquito de tiempo Algunos tendrán un poquitito más Sí Pero ¿Qué equipo es este turulo? El argentino, yo supongo Sí Que es Messi Sí Entonces, Messi juega en el... No sé ¿Pero será o no? Y a ver, yo veo a Suárez Yo veo ahí un Ter Tegen Veo un Jordi Alba No se pongan contentos Que bajen el nivel de pirulito duro Porque ahora viene más difícil ¡Nuevo equipo! Este creo, creo que lo sé Bien Escuchame Escuchame una cosa Bien Este es fácil Sí Creo yo Es el Tottenham Respuesta final, querido turulo El Spurs Respuesta final Apretá el botón Este Este ¿Este? Sí ¡Parele! ¡Este se va a traer caso! Bien Bien Pero pará Pará Me traes y ya te vino todo Está muy agrandado Escucho una cosa Yo sé que ustedes también Eh, no Pero allí es lo más difícil Tranquilo Tranquilo No quiero verlos tropezar A lo largo del video Tranquilo, tranquilo Porque después O sea Venís con mejor Y después tropezás Ojo que se vienen difíciles Como este ¿Pero pedir una mitad? Preguntaba Preguntaba Yo veo si respondo o no respondo ¿Es de la liga argentina? Sí A ver Lanús no es Independiente Independiente Eh, lamentablemente contestaste fuera de tiempo Es independiente No, el reloj ¿Vos escuchaste sonar? No No, no El reloj sonó Esperá, espera, espera Vamos a dejar este a manos del público Ustedes decían Una chicharra Yo creo Sinceramente creo que te excediste el tiempo Me encantaría darte la valia Pero te excediste hermano La gente lo decía en los comentarios Like, suscribirse Y ustedes Digan la verdad A ver A ver acá ¿Y este? Acá te mando a guardar Acá No Acá pifias No, no, no Acá pifias Si le enfocas me voy a calentar Esperá El defensor Si creo que yo Sí ¿Cuál? ¿Qué defensor? Este El portugués Sí ¿Creo o qué es Pepe? Creo Podría ser Es portugués Pepe Juega en la liga No te voy a decir ni si ni no Arriega el equipo A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 5 El Porto La que te... ¡Vamos! Más difícil, tío Pero yo pensé que te era difícil Le pongo un japonés Un mexicano Uno de Mali Uno de Camerús No, no A ver Uy, acá cagaste Acá cagaste, papá Acá cagaste Acá, no solamente el cagó Varios de ustedes cagaron Estoy seguro A ver ¿Arquero? Sí ¿Me suscreo? Sí ¿Qué es Oblak? No es Pues no es No, no es Daría Diego Costa No sé Esta creo que 5 No, paso 4 Voy a tirar uno 3 Voy a decir el Atlético de Madrid Pero para mí no Voy a tirar uno Muy bien No es el Atlético de Madrid Es de otra liga, Ray De otra liga El Aya No, no, no Lukaku No Lukaku arriba Y Lautaro Martínez Lukaku en la Serie A Me vuelvo loco Quiero que ustedes en los comentarios amigos Me pongan Aprovechando que nosotros somos jugadores de Ultimate Team Que nos digan ¿Cuál es la transferencia Que más ilusión le hace Para armar un híbrido con otros jugadores? Me pongan Lukaku 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 Perisic Inmóviles No sé Los quiero leer Ronaldo Y así Ronaldo Lukaku Arriba Ojo Atención con este Ah Creo, creo Pará, pará No digas el nombre Creo Decime un jugador Decime Esta bandera ¿Cómo es? ¿Cómo lo llamo? Nada, Ray Bueno Ah, vale Este me ve la cara No, yo no te lo veo Bueno El Veo ahí un Bellerín Veo un Equitarian Veo un Aguamellán Veo un Saja Tío 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 Más difíciles Más difíciles Que dale Las pilas Acá Ah, ah Este es fácil Este es fácil Pero pensé que me iba a hacer Siete difícil Este es fácil Qué canchero estás, boludo Este es muy fácil Estás muy canchero Muy canchero Me había olvidado Lo canchero que eras Ves el delantero centro Y ya te das cuenta Este es Creo Sí El ¿Cómo llamaste? El El de la MLS El de Ibrahim Chacarita No El docker El azul Uy Ah Sí Cinco Cuatro Tres ¡Ah! ¡El Alexi! ¡El Alexi! ¡Muy bien! Iba a decir Los Andes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Sí Sí Puede ser Puede ser Que la bandera Suecas arriba Era fácil La parte mucho Te simplifica todo Hermano ¿Cómo? Pregunte Pero decir a ellos Yo estoy No les quiero mucho Preguntar a ellos Cómo vienen Serán sinceros Serán sinceros Pongan en los comentarios Cuántos acertaron Acertaron No sean caretas No sean caretas No sean chamulleros No sean chamulleros Hágalo por Robert Hágalo por Robert Vivo por Seba Ah ¿Listo? ¿Me estabas opinando? Listo Ok 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 ¡Ah! ¡Para la la! ¡Este! Creo que veo un Oblak Un Trippier Ah no, no, no Primero no Muy bien No Es que veo un Diego Costa Claro, claro Pero muy bien No Veo un Leymar Qué mal que ves Veo un Telles Veo un Felipe ¿Telles juega en Atlético de Madrid? ¿Tú lo sabías? Sí ¿Juega en Atlético de Madrid? Creo que lo fichó Ahí yo veo un Felipe Y un Trippier Y un Oblak Saúl Me estoy calma Decime el nombre del equipo Voy a decir el Atlético ¿Seguro? Seguro ¿Respuesta final? Sí Respuesta Réquete Réquete Mirá bien Mirá bien Mirá bien Mirá bien Más más cerca de la pantalla ¿Era Trippier y era Felipe? Sí Iba a poner ahí a Zavik Que es de Montenegro Pero la bandera Caía de Maduro ¿Y el lateral izquierdo quién es? El lateral izquierdo es Felipe Felipe se fue No, otro nombre Hay alguien que han comprado ahora Un nombre brasilero Lo van a poner en los comentarios No es Felipe Luis Yo creo que lo sé Pero Morata Diego Costa Riva Joao Félix Lemar Coque Saúl El brasilero no me lo acuerdo Pero abajo es hermoso A ver acá querido Ah, parará este sin caché Ah, es más fácil tío Tío Algo más difícil Onana Teglapico De Ligue De Jong Este es El Ajax Tío Tío Suena Es verdad Pensé que sabía de dónde eres A ver acá Ah, no, no Este no tenés chances Réjord Este no tenés chances Pero no tenés chances Complicado Esperá Esperá Pará 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 Le embocás Y te rompo la boca Porque ya me estoy calentando Esperá Esperá Veo un bilinco bizarro La Lacio Respuesta final Lo adivino Y no quiero 48.000 likes Quiero 50.000 likes Pero ¿Desde cuándo? Y 2.500 suscripciones ¿Desde cuándo? Muy bien Que es gratuito ¿Desde cuándo este niño rata Está tan agrandado? ¿Cómo? ¿Desde cuándo mi ahijado querido Está tan agrandado? No sé Capaz que los ánimos Yo te voy a imaginar De verdad Porque los conozco A ustedes que son unas ratas Inmundas Es re fácil Re fácil Si rompemos el botón de likes Onda 20.000 likes 25.000 likes 30.000 likes Cuenta mil Hacemos uno imposible Pero imposible Con Ucrania Like Suscribirse Que es gratuito Saluda En fin Minas más cerca Más cerca Así Chau 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 Gracias.